Mi nombre es Alfredo Pérez, trabajo en Garrigues, en el Departamento de Tecnología y he sido responsable de la implantación de nuestro robot Procesa que hemos desarrollado con el IIC. Porque lo que buscamos es siempre mejorar la calidad del servicio de nuestros clientes. Y sabemos que tecnologías de este tipo nos pueden aportar esa mejora en la calidad y además una eficiencia en el trabajo. De tal forma que nos hemos acercado a estas tecnologías en esa búsqueda de calidad y eficiencia. Pues pensamos que de entrada permitiendo en primer lugar una indexación de todos los contenidos porque es esencial el que la información esté accesible. Además pensamos que ayudará en que se puedan llegar a hacer consultas en lenguaje natural a los sistemas de tal manera que no haya que buscar la información, reflexionar o procesarla y obtener respuesta. Sino que sean los sistemas los que nos digan, oye, de acuerdo a la información que está indexada, que conozco y que entiendo, te puedo dar la información o incluso dar respuestas sobre algunas cuestiones que me planteé sobre la información. Este es el último extremo y es el más ambicioso, pero estaremos ahí o pensamos que la tecnología permitirá estar ahí en un futuro. La inteligencia artificial, probablemente a diferencia de alguna otra moda en la tecnología, ha venido para quedarse. Ofrece un valor competitivo, una ventaja diferencial y valor a los clientes. Por tanto, sí o sí, nuestro sector, al igual que muchos otros que ya se han visto envueltos en la digitalización, revolución digital, herramientas de inteligencia artificial, sí o sí vamos a tener que estar ahí. De hecho, es por este motivo por el que hemos dado el paso pionero en el idioma español de trabajar con el IIC buscando estas herramientas de inteligencia artificial por adelantarnos lo máximo posible y beneficiarnos de esas ventajas que nos aporten más calidad para nuestros clientes. ¡Gracias!